Música Pues rapeando con nivel, a mi equipo le soy fiel Te pegamos en la cabeza como el marro al cincel Desde pésala sacando la miel Voy destrozando el micro y la libreta Expandiendo rimas como meta, feta, meta Por eso siempre andamos alerta Hoy voy a cumplir mi meta Mamá tu hijo se convirtió en poeta Esta es la rima que se hace Trato de darlo todo en la base Hay que hacerlo mejor, pase lo que pase Haciendo todo con estilo y con clase Tengo el apoyo de mis padres, creo que eso está con madre ¿Cómo te quedó el ojo compadre? Si el perro está hablando pues déjalo que ladre A mi lado pa' Dios por eso corro con suerte La neta si me siento fuerte no voy a descansar Hasta que a mi pueblo represente No hay pedo que algún día me lleve la muerte Ser un gran rapper es mi sueño Mira canal por eso yo le meto empeño Grabo cuando quiero porque de mi empresa soy el dueño A muchos les gusta como sueno Ser un gran rapper es mi sueño Mira canal por eso yo le meto empeño Grabo cuando quiero porque de mi empresa soy el dueño A muchos les gusta como sueno Nunca he sacado buenas calificaciones Mejor estoy en clase escribiendo mis canciones Me gusta más el cotorreo que estar sentado y sentirme como reo A los que dicen que yo no voy a poder Cuando esté arriba no me vengan a joder Yo sé que no soy el mejor MC Nada más sé que para esto nací Tengo un sueño por el cual yo lucho Vas con todo y lo que a veces escucho El apoyo que tengo no es mucho Cada verso que escupo es un cartucho Porque yo no quiero lujo ni dinero Solo quiero que cenen mis rimas en el mundo entero Mientras uno lo hace por moda yo lo hago de coraza Esto es rap para mi raza Ser un gran rapper es mi sueño Mira canal por eso yo le meto empeño Grabo cuando quiero porque de mi empresa soy el dueño A muchos les gusta como sueno Ser un gran rapper es mi sueño Mira canal por eso yo le meto empeño Grabo cuando quiero porque de mi empresa soy el dueño A muchos les gusta como sueno Gracias por ver el video